Ay, ya, ay, ya, ¿cómo es? Ya me voy a ir, ay, ay Te digo en el contrabando, estudio la banda Tú sabes, tan activo, tan curando Tengo los terceros en la calle, cuando llamo Si quieres guerra, te me dices, ¿dónde y cuándo? Tenemos el control, está dentro, sonro Dejo par de cuarenta, no hay que tu cabeza perfora Me chucas las pistolas, por si estos perros se detonan La alquera que come, tiene pura mala viola Le damos por este tal y van, con mis compañeros no está tan La metralla está directo pa' quitarnos Voy a ser puro güey, te guardiaron los chichiganos No me olí como chorosa, ni un perro bajonado No, 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 no